Vamos a cantarles un estreno, ya el segundo estreno Se llama Costumbres Argentinas y dice así Guardo del anzuelo y vuelvo a empezar de nuevo Cada vez que tengo en la mano la carta para jugar el juego cuando quieras Caminando, caminándote y calle que quizás Yo pueda cambiar Esperándote, esperándote, costumbres argentinas de decir no El problema es otra vez la situación cada vez peor del corazón Yo camino todo Costumbres Argentinas de decir no Caminando, caminándote y calle que quizás Yo pueda cambiar Esperándote, esperándote, costumbres argentinas de decir no No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?